La calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tus medicinas Y a mí te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman perro Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Tu cara sucia en mis ojos, eso eres vida a mí Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Y en tus mañanas te lleva el alma al amanecer Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor Vuelve a trabajar, si un descanso es tu amor All I want to say